¡Gracias! 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 Pero es que no tienes que seguir haciendo el trabajo, porque no tienes que decirle adiós. ¿Cómo que no? ¿Y si lo hacemos todos juntos súper fuerte? Vale, hay que hacerlo bien, ¿vale? A la de tres te lo tienes que decir todos. Súper, súper fuerte. ¡Adiós, espinete! Y así. ¿Vale? Venga, a la de tres. Una, dos y tres. ¡Adiós, espinete! ¡Eso! Lo podemos hacer mejor, ¿eh? Más fuerte, ¿vale? Es gente, ¿eh? Es gente, es gente. Es gente, es gente. Es gente, es gente. Vamos a ver. Una, dos y tres. ¡Adiós, espinete! ¡Adiós, espinete! ¡Adiós, espinete! ¡Adiós, espinete! ¡Adiós, espinete! ¡Adiós, espinete! ¡Más fuerte, espinete! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos, espinete! ¡Vamos, espinete! ¡Vamos! ¡Mirad, espinete! ¡Mirad, espinete! ¡Estoy lo lindo! ¡Mira! ¡Mira lo que he encontrado! Hola, ¿sabes capas de Comando G? ¿Esta es tu marco? ¿Esta es tu marco y toda la vida? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es el marco de Comando G? ¿Comando G? ¿No sabéis quién es el Comando G? No. A ver, Comando G eran cinco jóvenes y cinco. Suya misión era la de proteger la tierra de los ataques de hombres garajos. Pero mejor, mirad, un poco negro. No puedo. ¿Qué? No me veo. ¿De qué? No, de rojo. Y yo no tengo... ¡A mí me pela! A mí me pela súper, súper, súper bien. ¿Puedo ponerle blanco? Es que con el rojo, ¿eres más homo de G? Ya, bueno. Me quedaría con el blanco. ¿Por qué son más viejas? ¿Cómo que son más viejas? ¿Qué veréis? Mariana, ¿qué? ¡Concentrada! Mariana, ¿qué? Mariana, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 con el chiste de mi colegio. Mira que guay, una cara del mundo. Me encantaría la cara del mundo. Ay, en los 80 días. Eso no tiene asco. ¿Sabíais que en los años 80 había una serie de dibujos animados que se llamaba La Vuelta al Club de Cochizos? Pues a mi padre le necesitaba mucho. ¿Ah, sí? Sí, y cuando éramos pequeños me tocó una producción de su personaje favorito. Me dijo, ¿no? Me decía, me decía, hijo, cuando te encuentres en Apurucú y me necesitas un solo silba. Cada vida el mundo es una historia final. Nunca sabes cuándo acaba, vieron a camas. No lineos, cuándo estaba junto, sin todo. Hay muchos peligros, cosas fáciles, y difíciles. y que se pueden traer a la fruta, la fruta, la fruta, la fruta, la fruta, la fruta, la sensora Sílvame, si te encuentras en peligro, sílvame, sílvame y te aboró. No hay que ser amigos, esto es lo fundamental, si tú vas delante yo me giro desde atrás, mis hijos de ayudo sé que tú querrás. Hay muchos peligros, cosas fáciles y brilles, y gente buena, aventuras, desventuras sin parar. Sílvame, sílvame, si te encuentras en peligro, sílvame, sílvame. Sílvame, 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 sílvame. No hay que ser amigos, esto es lo que te encuentras en peligro, sílvame, sílvame, sílvame. No hay que ser amigos, esto es lo que te encuentras en peligro, sílvame, sílvame, sílvame. No hay que ser amigos, esto es lo que te encuentras en peligro, sílvame. No hay que ser amigos, esto es lo que te encuentras en peligro, sílvame. No hay que ser amigos, esto es lo que te encuentras en peligro. ¿Qué? Sílvame, sílvame. Pero si aquí no estamos en Navidad y es maravilloso, da tu amor. ¿Y qué sí? Bueno, está bien. Bueno, claro, le van a traer el libro. Y te van a dar una noche diciendo que hay una planta, que hay una planta, que hay una planta, que hay una planta. Bueno, bueno, cuando lleguen las plantas, bueno. Bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Porque, mira, no puedo decir que la planta, que la planta estaba con bastante infancia, al entrar en el turismo. ¿Qué? El turismo. Y la Navidad. Claro, es que la Navidad, ¿cómo no? Claro, es que la Navidad. Los turros, los polvorones, los regalos. El anillo de la agua. Claro. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¡No lo oigo! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! 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 Yo conozco una ventina que ha comprado una gallina que parece una sanguina delatada que de las marcas calabres porque pasa mucha hambre y la pobreza no digas en su mar. Ponen huevos en la sala y también en la cocina, su margen ruta nos pone en el corazón. La gallina, tu luna, el caso sin puras. La gallina, tu luna, esa loca de ventas. La gallina, tu luna, la gallina, tu luna, la gallina, tu luna, la gallina, tu luna, ¡Suscríbete al canal! 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 Mi familia, sí señores, somos músicos de honores Y tenemos una fiesta con muchas generaciones Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Pues depende del instrumento de tu teña de serías ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, vamos juntos, iremos a bajar ¡Anda! Estamos en una zona de baches Ahora todos, mientras cantamos, saltamos también ¡Mucho cuidadito! El viajar es un plazo Menos suerte es un plazo En el auto de paz Nos iremos a bajar ¡Vamos al paseo! ¡En el rato de obví! 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 Y ahora mucha atención Porque vamos a hacer una carrera bien deprisa ¡Así que votemos! ¡Primera! ¡Segunda! ¡Tresera! ¡Fuerza! ¡Quinta! ¡Y nos vamos! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!